¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo muy pedido y es un vídeo muy especial para mí ya que creo que nunca habéis tenido en el canal ningún vídeo así hablando mucho de mí ni nada de eso, en plan privado entonces, como habéis visto, este tag se llama 50 cosas sobre mí nadie me ha mandado preguntas, nadie me ha mandado nada entonces yo lo que he hecho es que yo obviamente no me voy a describir solo me voy a describir en una y la voy a dejar para el final, ¿de acuerdo? entonces lo que he hecho es juntar a parte de mi familia, juntar a parte de mis amigos y todo eso y que me digan, ¿vale? cosas que opinan de mí yo las he anotado todas, están todas anotadicas y nada, así que voy a empezar, ¿vale? esto es opinión externa, ¿vale? no es mi opinión mía de cómo soy yo entonces, qué mejor manera de que me describan ellos así que voy a comenzar, ¿de acuerdo? lo tengo todo anotado así que voy a mirar también bueno, me llamo Cristina y tengo 25 años no sé si alguna lo sabéis, pero bueno, lo dejo ahí vivo en un pueblecito entre Murcia y Alicante que se llama Pilar de la Horadada mucha gente me ha preguntado pero es que es el último pueblo de la comunidad valenciana por la parte del sur ¿vale? está colindando con la región de Murcia bueno, una de mis aficiones es tocar el saxofón y el piano aunque ahora no lo toco pero sí me gusta muchísimo yo he tocado en la banda municipal del pueblo de aquí de mi pueblo estoy nerviosa y todo, ¿eh? qué fuerte hacer vídeos de estos tocaba en la banda municipal del pueblo y la verdad que me gusta mucho el saxofón pero sí que es cierto que no tengo piano para practicar pero saco muchísimas canciones de oído por ejemplo la de The Passenger, Let's Hear Go no sé, me gusta mucho entonces suelo sacar muchas canciones de oído me encanta la música de los 60, los 70 y los 80 soy una fanática, fanática de la música rock de los 80 me encanta, me encanta me gusta muchísimo al llegar a casa lo primero que haces es ponerte la bata y los patucos vale, la bata es mi bata de casa que es muy calentita, es de primar y los patucos o osos son mis zapatillas de casa que son como unas botas llenas de pelo vale, que son súper abrigadas y lo primero que hago al llegar a casa es ponerlas y haberlo puesto o sea, me quito la ropa y es casi como que me pongo el pijama o con la misma ropa me pongo la bata y los patucos me encanta Michael Kors Michael Kors para mí es un diseñador excepcional me gustan muchísimo sus diseños su bolso, su joyería creo que crea una moda actual adaptada a muchas edades vale, pero sobre todo una moda urbana, cómoda entonces a mí Michael Kors la verdad que me chifla mi café preferido bueno cortado, cargado, dos azucarillos y leche fría eso es cierto soy muy, muy, muy maniática con el café la mayoría de veces no me suele gustar el café de los sitios pero sí que es cierto que siempre lo pido muy cargado un cortado, muy cargado, un solo, depende con dos azucarillos, leche fría y bien, bien cargado otra soy muy cabezota qué fuerte sí, es cierto la verdad es que soy muy cabezota en todos los sentidos tanto los buenos como los malos cuando quiero algo voy a por ello y me da igual lo que se me ponga por delante y cuando soy cabezota a malas es que quiero, 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 quiero y me da igual lo que hay alrededor le tienes fobia a las serpientes y a las arañas cierto ay, espera que no termina pero lo mismo me matas una rata que cucarachas os comento bueno, mi fobia con las serpientes ocurrió porque, bueno verano estos calurosos calurosos en una casa que la casa antigua de mi abuela vale, que tenía patio tenía animales y todo eso bueno, el caso que por la noche entré a la habitación toqué algo pegajoso y era una serpiente entonces de ahí cogí fobia a las arañas siempre la he tenido realmente pero sí que es cierto que no me da miedo matar cucarachas ni otro tipo de bichos de hecho los cojo que no me dan asco y las ratas igual si tengo que matar alguna o cogerla no me da asco qué fuerte a mis niñas vosotras no me las toca nadie eso es cierto eso es cierto a vosotras no, no, vamos nadie no os toca a nadie eso sí que es verdad que os defiendo a capa y espada y como os tengo tanto cariño sí que es cierto que no dejo que nadie comete nada acerca a vosotras me encantan los niños cierto el día de mañana me gustaría tener familia y todo eso pero vamos es algo que me he planteado muy, muy largo plazo además hablar con las personas mayores te gusta muchísimo eso me toca la fibra sensible a ver desde pequeña siempre me ha gustado muchísimo hablar con las personas mayores que me cuenten historias no sé pasar las horas ahí al lado de las personas no sé si es bueno si es malo si es un defecto si es una virtud pero me encanta estar rodeada de ellos y vamos es que se hace mucho de querer no sé se hace mucho de querer a mí me gusta muchísimo ¿sientes la necesidad de ayudar a la gente? pues eso mi padre cuando me ha dado la paga de pequeña pues en vez de comprarme cosas de ahorrarlo de comprar la chuchería pues me iba a Murcia y el vagabundo de la calle Trapería pues me he echado la paga qué fuerte lo favorito para ti en este mundo los poti cierto es lo que más me gusta el maquillaje los poting bueno este mundo realmente el compartir cosas con vosotras el leer mensajes comentarios me encanta es algo que me chifla ¿te encanta mirar ropa pero no comprarla? cierto me agobio muchísimo a la hora de probarme ropa no suelo comprar mucha ropa soy muy básica de cosas muy clásicas y la verdad que me pongo ropa hoy en día de hace 7 años entonces la verdad que en ropa no gasto dinero bueno esta según mi chico intento administrar el dinero es cierto sobre todo últimamente ¿vale? no compro casi nada de maquillaje o alguna cosa low cost o algo muy específico que realmente se me esté acabando ¿vale? entonces sí que es cierto que para todo intento no sé yo con mi sueldo en el mes hago como particiones esta para ahorrar esta para esto esta para lo otro esta para lo otro me ha costado mucho aprender a hacer eso pero sí que es cierto que lo hago ¿eres muy impulsiva? cierto soy muy 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 impulsiva tanto a la hora de enfadarme que soy muy impulsiva también como a la hora de ¡aah! también vale bueno se está sacando otro buenito lo malo aquí eres excesivamente sincera en caliente tanto en caliente como en frío cuando algo no me gusta lo digo cuando algo me gusta lo digo no sé he perdido quizá gente alrededor por ser tan sincera pero tampoco sé ser falsa entonces sí que es cierto que con el paso de los años he aprendido a controlarlo he aprendido a saber qué decir en cada momento sin ser extremadamente fría pero sí que es cierto que soy muy muy sincera en caliente eso la verdad que sí que es verdad ¿no te gusta nada el tomate natural? no no me gusta nada me encanta el tomate frito el solís el que se le echa la pasta perdón que he movido la cámara pero odio el tomate natural no me gusta nada lo siento podrías comer pasta todos los días con ketchup huevo tomate y antún pues sí podría comer pasta todos los días la verdad que es un plato que me encanta es fácil te sacias enseguida no sé me encanta tu equipo por supuestísimo el Real Madrid pues sí chicas soy de Real Madrid tu postre ¿cómo dudarlo? brownie el havendars muy cierto hace seis años probé por primera vez por error porque la chica se equivocó un brownie caliente con chocolate y con leche en un havendars y creo que nunca 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 he cambiado de postre favorito ¿te encanta la natación? me encanta el deporte en general sí que es cierto que adoro la natación me gusta muchísimo he quedado bueno quedé en su día campeona en varias competiciones es algo que no he perdido es un deporte que a mí me relaja me desestresa pego guantazos en el agua y se me quita la mala leche si la llevo entonces sí que es cierto que de vez en cuando alquilo una pista la climatizada y sí que me gusta muchísimo nadar no he perdido la práctica gracias a Dios porque no no practico lo que he practicado antiguamente pero es un deporte que me relaja muchísimo también te relaja andar por el paseo San Pedro bueno a ver os comento en San Pedro del Pinatar vale al lado de mi pueblo hay un paseo que sale de una curva que atraviesa por así decirlo el mar menor y las salinas del puerto de San Pedro entonces llegas llegas a un molino y lo demás ya es tierra porque ya no está preparado para para andar hasta el molino creo que hay un kilómetro y pico casi dos kilómetros y luego te metes vale se supone que no se puede pasar pero si te metes vas por caminos de tierra y se te queda te quedas muy pegado a la manga vale entonces esa imagen es preciosa ese paseo me encanta a ver siguiente no te gusta el calor ni el verano siempre te quejas verdad verdadera no me gusta nada nada ni el calor ni el verano no me gusta pasar calor sudar no sé no me gusta soy friolera pero el frío lo tolero súper bien y me encanta el invierno los días son súper largos no sé no me gusta odias que te toquen con las manos frías cierto manía lo odio no me gusta tus series sesón nueva york casa la anatomía de grey homeland juego de tronos puto super chico pues si me gusta mucho adoras la fotografía me gusta muchísimo si que es cierto que bueno no tengo ahora mismo material como para hacer buenas fotos ni nada de eso pero me gusta un montón me gusta muchísimo eres un bicho te encantan pero no entiendes las nuevas las nuevas tecnologías también me encanta trastearlo todo aunque no lo entiendas y aún así rompo cosas pero bueno seguimos odias que te toquen tus cosas es cierto soy súper maniática con eso odio que toquen mis cosas si están ordenadas como si no hay muchas veces que no tengo las cosas ordenadas pero yo sé dónde están que nadie me las toque porque yo sé que están ahí y luego una manía 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 si tengo que hacer hincapié en eso odio que me toquen los potis lo odio odio que me toquen el maquillaje es que no me gusta no me gusta son manía no me gusta me toquen mis cosas en invierno tus favoritos tostones y chimenea cierto en invierno me gusta mucho la chimenea estar pegada a la chimenea yo no tengo pero es una de mis ilusiones el día de mañana el tener una casa con chimenea y los tostones no sé si alguna de vosotras lo sabéis es el maíz la palomita antes de explotar tú echas el maíz a una olla con medio vaso de anil medio vaso de aceite lo remueves todo le echas mucha sal y entonces pum explota y se hace la palomita no te gusta el jaleo pero tú sí que gritas cierto no es que grites es que tengo un tono de voz muy agudo entonces enseguida que lo levanto un poco es como que parece que he gritado pero sí que es verdad que odio el jaleo te encantaría visitar Nueva York me encantaría es uno de mis sueños viendo el fútbol te comportas peor que un hombre también es verdad viendo el fútbol me estreso me lo pongo muy impulsiva como decían antes es verdad te gustaría hacer la ruta 66 con un mustang descapotable también me gustaría hacer esa ruta si alguna vez voy a Nueva York me encantaría bajar a Las Vegas por esa ruta también te gustaría hacer el camino de Santiago sí me gustaría hacerlo entero y es más si se puede en bici odias los cotilleos verdad y en esto sí que me paro porque no me gusta nada 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 los cotilleos de hecho hay veces que por ejemplo estoy comiendo con amigas y todo eso y es que están hablando cualquier cosa porque somos así a ver todo el mundo habla para bien o para mal todo el mundo habla pero sí que es cierto me levanto y digo o para eso me voy o no sé es que no me gustan los cotilleos igual que no me gusta que hablen de mí tampoco me gusta hablar de los demás eso sí que es cierto te encantan los perfumes dulces y afrutados sí ahora mismo el que estoy utilizando es el número 3 la emperatriz de Olchegana y la verdad es que me encanta huele súper bien cuando te pones nerviosa tartajeas muchísimo y eres muy patosa con los tacones hostia que fuerte es verdad cuando me pongo muy nerviosa también me río mucho me da la risa nerviosa pero sí que es cierto que soy súper 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 patosa y me tropiezo tartamudeo me río me toco mucho así la nariz muchas veces cuando estoy grabando no sé si habéis dado cuenta que empiezo a rascarme la nariz pero no es porque a veces me pique es un tic ¿vale? cuando estoy nerviosa me traste mucho la nariz ¿tu color favorito para vestir? el negro no es mi color favorito en general pero sí que es cierto que casi todas las ropas las tengo negro una porque es un clásico dos porque es un básico tres porque no se pasa entonces no me compro ropa de colores si dentro de dos años no se van a llevar las flores es mi punto de vista ¿tuviste un niño apadrinado? sí tuve un niño apadrinado y bueno ya cumplió de 18 y ¡qué fuerte! ¿sueles llorar con facilidad con el sufrimiento de los demás? bueno estas no son cosas que me gusten estas son cosas personales a ver sí que es cierto que soy una persona que sufro no sé me encargo de responsabilidades eso sí que es cierto por ello he tenido muchos problemas tanto de salud como otro tipo de problemas porque me cargo mucho con el sufrimiento de los demás quizá más psicológicamente pero sí que es cierto que 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 es verdad que lloro muchísimo yo a lo mejor veo algún anuncio de UNICEF y todo eso y me pongo a llorar nada más de ver los críos no sé soy muy sensible con eso ¡qué fuerte! soy muy 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 sensible con eso ¿eres muy madura cuando hay que serlo pero cuando no te encanta ser muy niña? sí que es cierto que hago muchas tonterías cuando tengo que estar en mi sitio estoy pero por H por B yo no sé me gusta ser así soy así me gusta ser así es que no hay una explicación para eso la alegría y sonreír se han convertido en tu filosofía de vida bueno si es que me voy a poner a llorar y no sí que es verdad que que hace tiempo lo pasé bastante mal o temas entonces hubo un momento que dije o cambio el chip o me derrumbo entonces sonreír la alegría no sé se han convertido en mi filosofía de vida sí que es cierto que eso se ha plasmado súper bien porque pase lo que pase esta no no se borra aunque esté llorando por tristeza pero no sé soy muy llorica pero sonreír es verdad que se ha convertido en eso en un día a día para mí aparte chicas os lo recomiendo a ver te pierde el chocolate sí me pierde mucho el chocolate es me encanta sobre todo con leche negro no y blanco tampoco que es muy dulce el chocolate con leche tus escritores favoritos Pablo Coelho y Mitch Albon Pablo Coelho me encanta es un escritor que me gusta muchísimo y Mitch Albon no sé si conocéis el libro de Martes con mi viejo profesor es un libro buenísimo lo recomiendo porque os cambia mucho la forma de pensar en vuestra vida por lo menos a mí me cambió muchísimo y yo es un libro que recomiendo a todo el mundo luego también tienen las cinco personas que encontraras en el cielo un día más ¿cuál más? ¿cuál más? no sé los tengo todos aquí pero tiene libros muy 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 buenos te llama muchísimo la atención la astronomía y te encanta mirar las estrellas sí que es cierto soy muy frigi me pregunto ¿qué narices habrá ahí arriba? sí la verdad que sí pero es cierto que muchas veces la noche es esta que está tan 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 despejado que está el cielo que es que se ve lo más mínimo me gusta salirme a la terraza porque duermo en la guardilla y tengo una terraza entonces me salgo fuera y me quedo ahí horas y horas mirando el cielo me gusta muchísimo una fricada pero bueno qué fuerte ¿sueles llamar bicho o Antonia cariñosamente a la gente como señal de identidad? sí suelo llamar bicho y Antonia y al final la que se queda con bicho soy yo eso es verdad ¿te gusta cortarte y teñirte el pelo tú? sí la verdad que casi todo me lo hago yo menos este último que me he hecho un corte bastante bastante grande casi todo lo hago yo sí que es cierto te ruborizas muchísimo cuando te reconocen por la calle o en algún sitio cuando haces a ver es que está un poco engurrada te ruborizas muchísimo cuando te reconocen por la calle de los vídeos de Youtube sí que es cierto lo paso muy mal no por vosotras sino por mí o sea no sé me da mucha vergüenza yo sé que yo soy muy normal y me da muchísima alegría de verdad cuando me paráis por la calle y me decís ay si yo a ti te conozco en Youtube me da muchísima alegría pero a la vez me da tanta vergüenza que es que se me pone no sé me pongo toroja a ver peli o libro siempre eliges libro siempre me gusta muchísimo leer lo tengo como una rutina todos los días por las noches cuando estoy aburrida casi siempre yo suelo llevar un libro en el bolso cuando voy a algún sitio tengo que esperar o lo que sea me gusta mucho leer mucho más que ver cualquier película y bueno esta es la mía y todas las demás las han escrito esta es mi cosa sobre mí y deciros que no va a haber vida alguna para agradecer que vosotras y vosotros estéis ahí detrás dando todo el cariño que dais todos los comentarios todo lo que compartís conmigo día a día vuestras cosas que os ocurren de verdad no va a haber vida para agradeceros eso porque valéis un montón y como siempre digo sin vosotros esto jamás 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 hubiese sido posible porque sois vosotros la importancia de este canal de mi canal para mí eso es el pilar básico de él así que daros muchísimas 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 gracias que os quiero muchísimo que espero que os haya gustado en este vídeo aunque yo me he quedado ahí un poco leyéndolas ahí que ya sabéis mucho y que que nada que os animo a las que queráis hacer este tag yo como ya sabéis y os he dicho antes he intentado cambiarlo en vez de hablar yo de mí misma he intentado que las personas de mi entorno escriban cosas sobre mí así que espero que os haya gustado que un besito muy fuerte perdón por la duración del vídeo que se ha se ha alargado bastante y un besazo así de grande os quiero muchísimo hasta luego